Vamos a ir rápidamente. De todos los consejos que tengo para darte, hay uno que quiero que recuerdes. Gasta todos sus besos, cada segundo que tienes, con las personas que quieres, cuando más lo necesitan y cuando no. Hay consejos de papá que no entiendes hasta que eres uno. Feliz Día del Padre, les desea Huracán, la primera universidad comunitaria intercultural en América Latina. Chau! 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 Chau!